Saludos a todos, aquí estamos en el Concierto de Pitbull, el día más esperado, 14 de mayo, son 8 y 5, y va a llegar como a las 9, vamos a firmar, venga para que le digan el Aya como es. El Aya Paxe, tú sabes, la gente VIP. Todo lo que va a hacer es lo que es Pitbull, tú sabes cómo va, están los chinitos haciendo el sound check, la cosa. ¿Qué opinas? Esto es la gente de Panamá 507, es el único DJ que la tiene invitado, no sabes cómo va. Aya va a ser una locura grande, vamos a tratar de tirar un poco de plena y todos los van a ir al patio. Y la, Chubá, Pitbull, el 12 de mayo, el cuarto aniversario. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!